Bueno, pues por fin una entrevista súper esperada, súper deseada y esta vez nos vamos directamente a Puerto Rico porque desde allí nos llega en representación de la banda Capaprieto pues su representante, guitarrista Rafa Colón Muy buena Rafa, ¿qué tal? Saludos Loki, para mí es un inmenso placer, un orgullo grandísimo estar aquí contigo hoy muy emocionado, lo que representa la primera comparecencia de Capaprieto en los medios españoles para mí es muy emocionante y un sueño hecho realidad, así que muy agradecido ¿Ah sí? O sea, soy la primera persona de España pero eso no puede ser, sois una bandaza tienen que conocer a mucha más gente nosotros hemos estado haciendo unas pequeñas promociones aquí en la isla de Puerto Rico hemos estado haciendo mucho media tour en Sudamérica y en Centroamérica particularmente en México, Colombia y Argentina y pues esta es la primera entrevista que hacemos ante un medio español así que muy emocionados y muy felices Bueno, pues yo estoy súper contenta pero además decirte que esta va a ser la primera de otras muchas entre las cuales, una de las noticias que te tengo que dar es que acabo de finalizar una entrevista vía Zoom con mi compañera Marcia de Chile y le he dicho ¡Eh! ¡Eh! ¡Que te dejo! ¡Te dejo que me tengo que ir a grabar una entrevista! O sea, no, no puede ser y me ha dicho ¿Y quiénes? Y le he dicho Pues Capaprieto, ¿no los conoces? Pues no Pues pásamelo Digo, pues ya Y me ha dicho Nada, ya directamente con lo que tú me has contado de ellos directamente diles que quiero una entrevista con ellos ya Entonces, digo Pues yo se lo digo Además es que es muy buena compañera y os van a encantar también Bueno, y a lo que vamos A lo que vamos Que Capaprieto Ahora ya me contarás tú tu historia Pero tu historia conmigo comienza en el momento en que me envías un single Que no me acuerdo ahora mismo muy bien del título Pero fíjate que con lo que me quedé era con la letra Y decía que será de Puerto Rico Y que ese single me comentabais en un escrito Que, bueno, pues era un tema que ya habíais grabado con anterioridad Sin embargo, debido a todo esto del COVID, de la pandemia Pensabais que estaba de nuevo como muy, muy de moda Y de mucha actualidad ¿Cómo se llamaba? Recuérdamelo El tema se llama No tendremos dónde ir No tendremos dónde ir Y la historia de esa canción es muy, muy interesante Porque Capaprieto, aunque estamos compareciendo por primera vez ante un medio de España Nosotros somos una banda que llevamos bastante tiempo en la escena underground de Puerto Rico Nosotros comenzamos en el 1994 Yo tenía en aquel entonces 14 años Ay Dios, qué chiquitín Sí, era bien nítido Nosotros éramos todos compañeros de escuela Nos reuníamos todos los fines de semana a hacer ruido En la casa del papá de nuestro bajista Y poquito a poquito fuimos aprendiendo a hacer música Porque cuando comenzamos incluso Nosotros no éramos muy diestros en nuestros instrumentos Entonces, en algún momento en esa etapa Nuestro otro guitarrista, Joaquín Llega a mi casa con un papelito Y una letra que se llamaba No tendremos dónde ir Entonces, pues, agarré la guitarra Comenzamos a darle música Y de pronto tenemos esa canción Sucede que en algún tiempo Durante ese periodo Capaprieto éramos solamente cinco integrantes Y lo que estábamos tocando era más rock alternativo En 1994, nosotros lo que estábamos escuchando era Nirvana Estábamos escuchando Stuntemper Pilots Entonces esto, cuando comienza Y esto me encanta decirlo ahora Porque con lo que ha sucedido en Netflix Con el documental Rompan Todo En Puerto Rico, en algún momento también A nuestro pueblo de Barranquitas Por primera vez llega el cable TV Y con el cable TV llega un TV latino Y con el TV latino nosotros comenzamos a escuchar bandas Con vientos, lo que era el Sky Y todo esto Y teníamos unas amistades que estaban en una banda escolar Y ahí es que nosotros decimos Bueno, pues, intégrense Y entonces vamos a hacer nuestro rock Con la trompeta, con el trombón, con el saxofón Y entonces no tendremos dónde ir Aunque la tocábamos consistentemente En los shows de marquesina que hacíamos Poco a poco fue saliendo del repertorio Y esa canción quedó hasta cierto punto en el olvido Comienza el 2020 Capaprieto estaba en pausa Durante la pandemia El cantante Omar Me envía unos demos A través de Facebook Messenger Y me dice ¿Qué tú crees de estas canciones? Y yo digo, wow A mí se me había olvidado que existían Esto Vamos a Vamos a entonces A ver cómo hacemos Y Tenemos la dicha De que teníamos varias amistades Colaborando con nosotros Y nos ayudaron a darle forma Nuestro bajista Con el De venir del tiempo Se convierte en En ingeniero de sonido Tiene su estudio de grabación Es muy bueno mezclando Y todas estas cosas Le enviamos todos los tracks Él grabó el bajo Yo grabé las guitarras aquí De donde estoy transmitiendo Desde mi casa Este Y entonces Omar graba Desde su Desde su casa En el centro de la isla Y Y de pronto tenemos esa canción Entonces esto Y comienza a tener una aceptación Muy inusual para nosotros Esto Porque nosotros Lo que estábamos acostumbrados En los años 90 Era pues a tocar en En lugares que Quienes estaban Que eran mayormente Nuestros amigos Entonces Puerto Rico No es el país Que más se distingue Por difusión De música rock Hay una escena underground Muy buena aquí Y hay bandas de reconocimiento En Puerto Rico Pero nosotros Para nosotros Lograr entrar a un medio radial En Puerto Rico Es muy complicado Esto Y máxima ahora Que la música que predomina Aquí es el reggaetón En aquel tiempo Era tal vez el merengue O la salsa Que el rock Nunca ha sido El género principal aquí Y siempre está por debajo Del radar Esto Y de pronto Comenzamos a Recibir buenos comentarios Comenzamos a Y les digo a los chicos Vamos a hacer algo Vamos a buscar Todas las emisoras de radio Que nosotros podamos encontrar Y vamos a empezar A enviarles el sencillo A ver Para que nos conozcan Y recuerdo Cuando te envié El correo electrónico Y lo menos que pensaba Era que iba a estar hablando contigo O sea Era como que Nosotros lo enviamos Y eso Pero claro Sí, sí Sembrar Hay que sembrar Y luego ya veremos A ver Si recogemos Y eso fue Un proceso Muy Muy espontáneo Que sucedió Que Que nosotros Ni sabíamos Ni siquiera Si íbamos a retomar Las cosas Como las hemos retomado Y pues que resultan En un nuevo comienzo Para nosotros Y esa Esa es la historia extraña De una canción Que En el 2020 Nos trajo muy Unos momentos muy bonitos Que nos abre las puertas al 2021 Pero que viene del 1994 Madre mía Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno Aparte de eso Vosotros Perdona Que no Tenga en la memoria Todo vuestro Vuestra información De hecho Bueno Una parte va a ser buena Porque me la vas a ir contando tú Ya yo me la sé de memoria Te la puedo contar Sé que Sé que Te puedo decir Que el buen rollo Que te queda Escuchar a Capaprieto Eso es Impresionante O sea A mí Es lo que me da Yo He cogido Para que tú sepas Como Porque vosotros a mí Por lo menos a mí Me habéis ido lanzando Single Tan single Tan single Hay canciones Como Enredadera Por ejemplo Enredadera Y Bueno Pues hay Otras Otras canciones Que me habéis ido Mandando Puntualmente Entonces yo lo que he hecho Ha sido mezclarla Todas Pero viene verdad Que no son todas Del mismo año O sea Cada una Tiene su Y además Todas tienen historias Preciosas Detrás Lo que escuchas En Enredadera Es una Es una letra Que la escribe La abuela De nuestro cantante En el 1996 Por ahí Ajá José Fortiflores La recuerdo Con mucho cariño Que en paz Descansa Ella le da Ese poema A nuestro cantante Y nuestro cantante Logra encajar Esa letra En 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 la canción Y esa canción La grabación Que estás escuchando Es Unos demos Que nosotros hicimos En el 1996 97 Por ahí Nos metimos A un estudio De grabación En Puerto Rico Esto A duras penas Porque En aquella época Grabar rock En Puerto Rico Era un verdadero reto Número uno Por los costos De los estudios De grabación Que no eran Muy accesibles Y número dos Porque Puerto Rico No es el mejor lugar En aquel momento No era el mejor lugar Para ir a grabar rock O sea Estoy dando un ingeniero De sonido A explicarle Mira Esta guitarra Viene con distorsión Y ellos Estaban acostumbrados A grabar otras cosas A grabar muchas fiestas De merengue Mucha salsa Y era como que Bueno Nuestro primer show Grande En la isla Fue con el Gran Combo Y el Gran Combo Es la La orquesta de salsa Más importante De Puerto Rico Y nosotros Estábamos como que Estamos aquí Compartiendo trima Con orquestas de salsa ¿Cuántos ¿Cuántos Soy realmente La banda? ¿Cuántos miembros Soy? Somos ocho Somos ocho Los cinco Los cinco Chicos que nos Encontramos en la Marquesina Por primera vez Que es Luis Alfonso Fonso Ramos Joaquín Sintrón Omar Colón Joel Vega Y este Se olvidó El Rafa Esto Y además de eso Pues tenemos una Una sección de vientos Que ha ido variando Tenemos a J.R. Aponte A José Rafael Aponte A José Ángela Aponte Hermanos Y en estos momentos Tenemos a Nelson Colón En el trombón Esto Pero si Los vientos Han habido cambios A lo largo Del tiempo Pero Si Esto lo decía Porque Subir a la tarima Ocho personas A veces A veces puede resultar Un poco complicado ¿No? Me refiero Me refiero Porque claro Una banda Al uso Que vienen siendo Cuatro o cinco Miembros Ya ir en una gira En tal Pero claro Ocho o nueve personas En este caso Ocho Poner a ocho personas De acuerdo Para hacer conciertos Mayormente Es a lo que me refiero A la hora de girar Es verdad Que ahora mismo Estamos en una situación En la que ese caso Todavía no se da Pero Se dará Estoy segura Que se dará Y se habrá dado ya Y claro Tienes que Venga Vamos a pedir Bocatos Para ocho Vamos a Reserir una habitación Para ocho Vamos a ver Qué furgoneta Porque aquí No cabemos todos Es mucho más complicado ¿No? Mover ocho personas Una de las No sé si es una ventaja O desventaja Que tenemos en este momento Es que Estando en el Caribe En el área de las Antillas Estamos a un vuelo De distancia de México Estamos a un vuelo De distancia de Miami Estamos a un vuelo De distancia de Colombia Pero Pero ya cuando Estamos hablando ¿Verdad? Por ejemplo Digamos ir a Argentina Puerto Rico En estos momentos Hay vuelos directos A Madrid Esto Pero Exportar la banda Sí va a ser un Va a ser un Proyecto Va a ser un proyecto Este Era algo que Nosotros nunca Habíamos pensado La primera vez Lo estábamos pensando Y Y pues tenemos La suerte De que De que Nuestro baterista Joel Pues él es muy Analítico Y él está pensando Ya en eso Y en esos asuntos Y haciendo sus números Y viendo Cómo Cómo sería Todo este Este proyecto De montar a la banda En un avión Pero Es una experiencia Que queremos pasar A veces Esto Puerto Rico Es tan chiquito Que realmente Nosotros Tocar en el norte En San Juan En el sur En Ponce En el oeste Mayagüe En el este En Fajardo Eso nosotros Lo podemos hacer En un fin de semana Un fin de semana En un fin de semana Hicimos un tour En la isla Que realmente Es una isla pequeña Y nuestra frontera En aquel momento Nuestra frontera Era 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 el mar Y Y siempre queríamos Como que agarrar el avión Ir a explorar el mundo Esto Pero no No lo habíamos podido hacer Y Cada uno de nosotros A manera individual Lo ha hecho Porque cuando tú vives En una isla Yo lo considero Casi Casi Obligatorio Uno salir A ver Más allá Porque realmente Nuestro mundo Es nuestra Nuestra pequeña isla Pero Pero una vez Nosotros Salgamos Pues que estemos En una tarima Y yo miro a los lados Y veo a los chicos Vamos a estar muy felices Yo quiero hacer una cosa Con tu permiso Porque es verdad Que estamos hablando Del tema Enredadera Que no has terminado De concluir Tu exposición De enredadera Y quiero hacer Lo siguiente Este programa Se llama Dando la nota ¿Vale? Es otro de Otro de los programas Que tengo Tengo dos Más que rock Y dando la nota En dando la nota Quiero dar 100% Actualidad Y información Sobre la banda Que Que en este caso Sois vosotros Los que Los que estamos teniendo Estas charlas ¿Vale? Entonces Lo que quiero hacer Es que me termine Es que te lo comento Porque en el otro programa En más que rock Si es verdad Puedo hacer entrevista Pero siempre tengo El tiempo más comedido ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Es que Quiero que Finalices tu Exposición De enredadera Que me termines De contar Aquello que te he cortado Vamos a poner El tema Enredadera Y luego Vamos a continuar Charlando contigo Pues les puedo contar El de enredadera Que Es de las canciones De las primeras canciones Que Capaprieto Compone Cuando Se integran La trompeta El saxofón Y el trombón Es un tema Que Arrastra mucho De lo que nosotros Estábamos escuchando En aquella época Trasladándonos Al Al 1926 El En Puerto Rico El El punk Californiano Estaba muy en boga Nosotros nos encantaban Un montón de bandas De allá De Que si Pennywise No FX Nosotros estábamos Bien metidos en eso Y además de eso Teniendo unos padres Eminentemente salseros Pues también Estábamos escuchando Todo lo que era Héctor Lavoe Willy Colón Y mucha música Que Que nos llegaba A través de nuestros papás Y Y por eso es que De repente Tenemos una canción Que empieza punk Que de repente Tiene una parte Que se escucha Muy salsa Esto Tiene 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 muchos elementos Y nosotros Estábamos como que Como que no nos importaba Mucho Manternos en un estilo Sino que Hacíamos lo que Lo que saliera Y Y encima de ello La letra La letra De la abuela De la representante Que fue una Nos cayó como anillo al dedo La canción Se llama Enredadera Gracias a A eso Y Y es una canción Que a mí me trae Muchos recuerdos Es una canción Que está grabada En ese CD Llamado Enredadera Que Quien lo escucha Va a decir Pues mira La calidad del sonido Es así Es así Es así Porque era 1996 Y nosotros No teníamos Ni los recursos Ni la experiencia Para maternos en un estudio Fue nuestra primera experiencia En un estudio Van a escuchar Algo Que con sus luces Y con sus sombras Es bien honesto Y Y pues sabe Dios Si es un tema Que en algún momento Hacemos Hacemos una nueva versión Un poquito más actualizada Para Para hacerle un poco más de justicia Porque es un tema Que nos gusta mucho Y yo espero que Todas las personas Que nos están escuchando Nos Nos den esa oportunidad Y que Ojalá les guste Venga Pues vamos a escuchar ese tema Y enseguida Continuamos charlando Con Rafa Colón De la banda Capaprieto Capaprieto Yeah Vale Tienes una verdadera en tu ventana Cada vez que paso y miro Se enreda mi alma Yo en verdadera me brinda Sombras y amor Y en esas bellas miradas A sus alas Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Voy contentándote enreda A ver Llegó sus dolores dentro de mí Con su perfume Me alegre El armo Iba creciendo Mi amor por ti Hasta en mis sueños De niño Soñaba Mi mente loca Que tu cariño Era mío Y los besos E tu hogar E tu hogar E tu hogar A tu hogar E tu hogar Y los besos Tua hogar Puede Que tu hogar Y los besos De una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto a trabajo discográfico sacado Cuéntame ¿Tienes Enredadera? ¿Es el que salió...? Enredadera es el disco que publicamos en el 1997 Aquel Lugar es el disco que publicamos en el 2002 Sobran las palabras, es una producción del 2010 Ahí la banda se toma una segunda pausa Ya mismo te lo explico bien Entonces en el 2020 salen los sencillos de No tendremos donde ir y para bailar Enredadera fue grabado en un estudio O sea, para poner un poquito de contexto Nosotros en el 96 Lo que hacíamos mayormente era Tocar en barras Tocar en lugares que frecuentaban los universitarios Y en fiestas de marquesina que hacíamos Entonces de pronto pues nosotros comenzamos a ver Que en la escena Under en Puerto Rico Habían muchas bandas que tenían muchas cassettes Y nosotros lo que hacíamos era que nos poníamos a mirar Donde ellos grababan esas cassettes Y nos encontramos con que había unos estudios de grabación Que se repetían Esta banda grabó en este estudio Esta otra banda en el mismo estudio Llamamos por teléfono y fuimos a grabar a ese estudio Y ahí grabamos nuestro primer demo Ese demo, posteriormente Todas las cintas donde se grabaron esos demos Nos llevamos a ese estudio de grabación Y en el 97 Vamos entonces preparando todo lo que fue La grabación final de Enredadera Y en ese momento estábamos firmados por una casa disquera Que se llamaba Reja Reja Discos El detalle con Reja era Que en aquel momento Ellos querían hacer un tipo de Mercadeo alternativo Ellos no deseaban Adentrarse Querían romper con los esquemas de las casas disqueras E incluso con las tiendas de ventas de discos Ellos tenían un planteamiento De hacer las cosas más por sí mismos Y hacerlo de algo Tal vez por decir una palabra Más independiente Que es lo que se está haciendo hoy día Pero en aquel entonces para nosotros era absurdo Esto Enredadera el detalle que tuvimos fue Que el disco tuvo muy poca Muy pocos puntos de venta Ese disco Para que tengas una idea Ese disco No se vendió en una tienda de discos en Puerto Rico No se vendió en una tienda de discos en Puerto Rico Se vendió en mueblerías En farmacias En panaderías En lugares donde el dueño de la disquera podía hacer el acuerdo De poner un stand con todo su catálogo Y ahí estábamos nosotros Y pues el experimento no salió Yo creo que ya al año la casa disquera había quebrado Y el disco pues las copias que existían se vendieron Y nosotros pues este Incluso yo no tengo copias Esto Así que nosotros no sabemos ni qué pasó Contigo Contigo Rafa En casa de Guerrero Cuchillo de palo De hecho nuestro cantante fue a una tienda A una de esas mueblerías a comprar el disco Qué bueno Entonces el que consiga tener ese disco hoy en día Que lo guarde bien Porque es artículo de coleccionista Ya no hay más Así es No sé si ese disco Si habrá alguien en la comunidad puertorriqueña en Florida Que ahora es muy grandísima A lo mejor puede que alguien tenga un disco allí Pero Pero no Si lo veo Agárrenlo bien Porque a lo mejor me lo llevo Este Igual te piden Igual Te imaginas que lo has hecho tú Y luego te piden un dineral Por tener tu propio trabajo ¿Te imaginas? Me dio el colmo Pero bueno Nunca se sabe Ajá Ajá En el 2002 entonces Estuvimos Estuvimos este Tuvimos esta segunda producción Es una producción que sale Luego de varias Conversaciones que tuvimos Con unas casas disqueras Que ya estábamos más interesadas En la banda Y era un momento muy bueno Para el rock en Puerto Rico Esto Y grabamos aquel lugar Aquel lugar El detalle fue que Que comienza una de las De los periodos de baja de la banda Es un disco Esos ambos discos Que te acabo de comentar Enredadera y Y aquel lugar Ambos están en Spotify Así que quien tenga la aplicación Los invito a que pasen Y están en YouTube también Ya se pueden escuchar ahí Esto Nuestro bajista en el 2003 Tiene que salir de Tiene que salir a Lo activan en el ejército De Estados Unidos Y por eso fue un golpe Bien duro para la banda Perdimos a Afonso Y Y ahí la banda Como que se fue En baja Esto Y ya luego Con el pasar del tiempo Intentamos hacer unas Hacer una reunión Que no 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 se dio Y entonces Este El otro guitarrista Joaquín Y yo Pues hacemos una Versión 2 De Capaprieto Donde hay unos integrantes Distintos Hay un cantante Distinto Y Con el grabamos Sobran las palabras Y ese disco Pues nos Nos vino muy bien En Puerto Rico Este Tuvimos muy buena discusión Esto Hicimos todo Todo tipo de De publicidad Muy buenas presentaciones Pero nos sucedió lo mismo Que nos había sucedido Con los discos anteriores Y es que Tenemos un límite En Puerto Rico Hay un límite geográfico Entonces cuando llegue el momento De uno montarse en el avión Pues no En aquel entonces No era tan fácil O sea Yo en el 1997 Tenía que Para salir de Puerto Rico Tenía que contar con el aval De mi papá En el 2002 No tenía el dinero Yo era Eramos estudiantes universitarios No había dinero En el 2010 En el 2010 Ya estábamos como que Tanteando cómo hacer las cosas Hicimos un presupuesto Y nos dimos cuenta De que De que Utilizamos el presupuesto De la manera incorrecta O sea Yo digo Muchachos Gastamos tanto dinero En un estudio de grabación Donde debimos haberlo gastado En difusión Claro Porque De nada vale tú Tener una buena grabación Si no hay Y aquí en Puerto Rico Pues O sea Con la payola Y todo esto Era bien Era así Y Y pues ahora Este Con 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 No tendremos donde ir Y con Pa' bailar Que son los sencillos Del 2020 Así que La discografía de Capaprix Se compona de Tres discos Y de dos sencillos Que han salido En el año 2020 Y que van a pasar A formar parte De una producción Que está próxima a salir Ahora en algún momento Tal vez por el Marzo o abril Eso es muy interesante Yo quiero saber Yo quiero saber Bueno Yo quiero tener Aunque sea En descarga directa Entiendo que El envío De discos físicos Y más Simplemente Porque el primero Pues no No está Pero Es costoso Y todo lo demás Casi que prefiero Que cuando vengáis A España Me lo deis Ya que estamos Soñar es gratis Todavía Soñar es gratis Bueno Y Pero Pero aunque sea En descarga directa Así que lo quiero tener Porque de verdad Que Sois una banda Que aportáis Algo Muy 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 Importante En estos momentos Y es Alegría Es un bien Que Es como la salud No le damos El valor Que tiene Hasta que uno La pierde Entonces cuando Dice Hay que ver Con que yo Tenía que hacer Y que Pero eso Eso creo Que de verdad Me gustaría Que se lo trasladaras A tus compañeros Que eso Sé que es una lucha Sé que es una lucha Constante Los ensayos Todo ¿No? El dinero Que cuesta Todo Es una lucha Constante Pero es que Estáis llevando A las casas De la gente A los móviles Hoy en día Con los móviles Con Con un ordenador Portátil A cualquier parte Estáis llevando Algo súper importante Que es Alegría Es buen rollo Es gana de vivir Nosotros Nosotros Precisamente Esto es lo que nos recuerda A nosotros Esas fiestas De adolescencia En la escuela superior Nuestra Donde Cada vez que tocábamos Eran unos shows Donde ningún músico Se llevaba ningún dinero Lo más que nos podíamos llevar Tal vez era una borrachera Pero era todo el mundo Compartiendo Era un grupo de amistades Que de pronto Éramos diez amistades De repente Eramos veinte De repente Eran como mil En alguna actividad Universitaria De repente El público Sigue aumentando Y era como que Guau Este A mí Yo nunca Nunca pensé Que la música De Capapito Podría transmitir Tantas cosas bonitas Y Y a mí Me honra muchísimo Esto La canción nueva Bueno A mi mamá A mi mamá le encanta Y para que a mi mamá Le guste una canción De Capaprieto Se necesita Sí De los panchos De los tríos mexicanos ¿Sabes? Claro Normal Son otras generaciones Y otras Pero pues la música Es Haciendo Un rock Fusion Escape ¿No? Para Para Determinar un poco Etiquetarnos Pero sí Señalizar un poco Qué es lo que Qué es lo que nos vamos A encontrar En un disco De Capaprieto Y yo creo Que es eso ¿No? Y sobre todo Mensajes A mí me ha gustado Los mensajes En estos días Me dijo En una entrevista Me estaban hablando Del estilo de Capaprieto Y la gola Le digo Pues mi confesión Que mi confesión A mí se me hace Bien difícil Decir qué Qué estilo de música Es Capaprieto Porque Lo que pasa Es que nosotros Tenemos tantos Gustos musicales Variados Por ejemplo Esto Al baterista Le encanta El trash Él es Trash metal Pero Que si Testaments Que si Habbo Que si Slayer Entonces Nuestro cantante Es más Esto Rock alternativo Americano De los 90 Smashing Pumpkins Nuestro bajista Le encanta A una banda Que se llama Tool Es loquísimo Con Tool A mí A mí me gusta Más El metal Europeo O sea Mi banda favorita De toda la vida Es Iron Maiden Y lo seguir haciendo Esto Ángeles de Infierno Me gusta muchísimo Este Como que Otra vertiente Pero de pronto Estamos tocando Ritmos caribeños Y estamos tocando Este Esto En español Que eso era Una Algo que nosotros Antes No No imaginábamos Que podíamos cantar Rock en español Esto Y cuando nos damos cuenta Estamos tocando Toda esta variedad De ritmos Que la explicación La explicación Yo la he venido a encontrar Prácticamente En tiempo reciente Y La explicación más sensata Que encuentro es Número uno Y Adelantándome un poquito Al tema Para bailar O sea Ahí ¿Qué es lo que se escucha? Ahí se escucha Se escucha Scar Se escucha Salsa Se escucha Pound ¿Por qué Esos tres Y Se escucha Una parranda Puertorriqueña Con instrumentos Que nos llegan De nuestra Descendencia española Esto ¿Por qué Todo eso? Pues mira Porque somos Una Banda De Jóvenes Que vivimos En la isla En una isla Del Caribe Llamada Puerto Rico Y que tenemos A pocos Minutos En un avión Tenemos República Dominicana Tenemos Haití Tenemos A Cuba Tenemos A Madrid O sea Y si nos vamos hacia otro lado Tenemos A las Islas Vírgenes Con el Calypso Es como que Aquí hay mucho ritmo El Calypso Hay salsa Hay merengue Hay ska Esto Cuando yo escuchaba Ska Yo pensaba En el Ska Más 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 rock Por ejemplo Que se yo Este Skape Que tienen esa onda Ska Y también Tienen su Punk Y todo esto Pero cuando escucho A Ska De Jamaica Que veo que Que son más o menos De la misma edad Del gran combo Tocando salsa En Puerto Rico Y es como que Mira si O sea Son Esto es música De antaño Que Que por una cuestión De nuestra Nuestra idiosincrasia Caribeña Nos llega Y todo ese Todo ese Junte cultural Que hubo De 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 nuestra De nuestra Descendencia Africana Indígena Y española Todo Sale Y Si es que Tenéis Yo lo veo Yo lo veo Como una cosa Muy linda Tenéis una riqueza Cultural Impresionante Y además Vivir Bueno yo No he estado Nunca en Puerto Rico Pero siendo Una Una isla Del Del Caribe También Tendréis Temperatura Maravillosa ¿No? Por ejemplo Nosotros aquí Es Es Un clima Tropical Todo el año No se hace El cambio A grados centígrados Pero aquí El promedio Estamos siempre De alrededor De los 85 Fahrenheit Últimamente Con la cuestión Del cambio Climático Pues Un poquito Más de calor Un poquito Más Pero aquí Aquí en las navidades Nosotros podemos Irnos para la playa Tranquilamente En Estados Unidos En Estados Unidos Se congelan Nosotros no vamos A la playa Sí Y nosotros Ahora mismo También tenemos Bastante frío Bastante Y a mí A mí Por eso es importante También para nosotros Salir y ver cosas O sea Yo no he tenido La oportunidad De ir a España Más que una vez Y fue Unas cuantas noches Que estuve en Madrid Y cuando Cuando pasé Por la plaza mayor Que vi el Dios mío La plaza mayor Sí Cuando vi la plaza mayor Muchas cosas Me tuvieron Todo el sentido del mundo Porque parecía Se parecía Al cuartel de vallajas Que tengo aquí al lado Y es como que Yo como que Claro Estoy en Madrid O estoy en San Juan Regrese No Regrese de nuevo A casa Bueno pues Sí, sí Cuéntame Cuéntame No que Muchas cosas No tuvieron sentido Y yo creo que Eso es parte De esa No sé cómo Todo esto se mezcla Y resulta En esa música Tan alegre Que nosotros Estamos de transmitir Pero es eso Es que lo llevamos En la sangre Nosotros llevamos Alegría en la sangre Sí, totalmente Totalmente Pero también decía Yo antes Que con mensajes También Muy bonitos ¿No? Porque no todos Son alegría También hay Algunas No sé cómo Explicarlo No es que sea Una pena Pero sí que es Una lesión De vida A medida que uno Lo aumenta En edad Como que La temática Cambia Y se pone Más triste ¿No? ¿A que sí? No, pero no es tristeza No es tristeza Es como Es que Por ejemplo Un tema que me ha llamado Mucho la atención ¿Vale? El de sal Sal de azúcar Sal de azúcar Es un tema Es un tema Que se compone También en los años 90 Y se compone En la casa Del cantante Y comienza Como un vacilón O sea Yo estaba tocando Esos acordes Que parecen Como un bolero De estos viejitos Y por alguna razón Vengo y digo Desde pequeño Me tuvieron Y entonces El bajista Afonso Me mira y me dice Que bañar Y empezamos a reírnos Y de repente Omar le añade En azúcar Y entonces La canción se va transformando En esta cosa Que es como una especie De A mal tiempo Buena cara Y por eso digo Que al final Es una lección de vida También ¿No? Así que Bueno pues genial Bueno pues sabes Que te digo Que me apetece Escuchar ese tema Vamos a escuchar Sal de azúcar Y luego Ya quiero que me expliques Un poquito Para finalizar Para ir concluyendo La entrevista Pues ese futuro trabajo Que no te creas Que te voy a dejar Que te vayas de aquí Sin explicarme Pues un poco Cuáles son De cuántos temas Está compuesto Que ¿Cuáles? ¿Dónde vais a encaminar? ¿Dónde vas a encaminar? Listo 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 La primicia Eso Vale Perfecto Venga pues vamos Vamos allá Vamos con ese tema Que se llama Dilo tú Rafa Sal de azúcar Sal de azúcar De capa aprieto Ojalá me guste Perfecto Perfecto Bueno pues vamos a escuchar eso Desde pequeño Desde pequeño Me tuvieron que tratar Con paciencia Porque todo me salía mal Adormal Nunca tuve una novia En un atardecer ¿Por qué? Declaraba en la mañana Y en la tarde ya se fue Pero aún así Yo soy muy feliz Vivo solo Y sin suerte Pero vivo en armonía Porque aprendo La vida cada día Sal de azúcar 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, pues después de haber escuchado ese maravilloso tema, seguimos aquí hablando, por si te acabas de incorporar, estimado oyente, a la sintonía de www.cdmissirradio.com. Estamos contando la nota y hoy el invitado especial es el señor Rafa Colón de la banda Capa Prieto. Que tiene un montón de música que yo quiero recomendarte, pero además es que ahora mismo le voy a tirar de la lengua porque yo creo que me cuente el futuro más inmediato de la banda Capa Prieto. Cuéntame. Pues mira, como nosotros, cuando todo esto comienza, estábamos todos encerrados. A nosotros nos encerraron en marzo del 2021, del 2020. Espérate, espera que no se vuelva a repetir, que la cosa está muy chunga. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, mira. Llamamos por teléfono y dijimos, mira, necesitamos grabar unas baterías. Y ya tenemos aquí todos los demos, tenemos todas las pistas listas, tenemos todo. Así que lo único que le necesito es que me digas qué día llegamos con el baterista para que haga todo el trabajo. Bueno, ya nos grabaron a nosotros. Hay cinco temas grabados. O seis. Sí, son seis. Tenemos seis baterías ya listas grabadas. Ya Afonso hizo todo el trabajo en cuanto al bajo. Ya me envió a mí esa parte del trabajo. Ya yo estoy grabando guitarras. Lo que pasa es que en Puerto Rico nosotros nos tomamos las navidades muy en serio y las celebramos mucho. Así que voy a mi paso. Sí, no, yo estoy en San Juan hoy, pero mañana voy para Barranquitas a la Víspera de Reyes y por ahí vamos. Y entonces ya cuando termine la guitarra se las enviamos a Omar para que Omar entonces complete las voces. Muchas de esas letras ya están escritas. Regresan hacia acá para enviarse a los trompetistas para que hagan sus arreglos. Y entonces Fonso viene y mezcla. Y eso es algo que yo espero que suceda antes de abril del 2021. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que el Gapaprito va a tener un disco de música totalmente nueva. Va a incluir los temas, no tendremos donde ir y va a bailar, que son temas que los vamos a compilar en ese disco para que no aparezcan como sencillos allá en Spotify y eso. Y van a tener seis temas adicionales. Hay un tema que se va a llamar Tirando Piedras, que me encanta. Es una cosa, un escada bien agresivo. Esto también tiene algo como The Surf Rock, así como tipo Batman, así uno bailando así. Entonces tenemos una canción que se va a llamar Sin Respiro, que fue escrita para más o menos el periodo de, se me olvida el nombre, el señor que el policía se le arrodilló en el cuello, le puso la rodilla en el cuello y lo mató en Estados Unidos. No recuerdo el nombre del caballero. Yo tampoco, pero sí sé quién es. Es para esa época que se hace esa canción y el nombre de Sin Respiro guarda una relación con ese evento. Esto, hay una canción que se llama, le llamamos el Fonso, porque Fonso todavía no le ha puesto letras. Así que Fonso, si está bien le he pedido, por favor, haz la letra. Que por tu culpa no me puede dar la exclusiva, porque falta el nombre. No se llama la canción porque nadie sabe cómo se va a llamar. Qué bueno. Batman tiene una canción que se llama Bosque, el Perdido en un Bosque creo que es o algo así. A lo mejor cambia de nombre porque está tanteando eso. Pero es una música que va a ser algo bien, hay una canción, una composición que se llama Indestructible, que es bien importante para mí, muy especial. Trata del fallecimiento de mi hermano, ocurrido en mayo del 2020, hace poquitos tiempos atrás. Y que trata de que ese recuerdo que yo tengo tuyo es indestructible. Así que va a haber de todo, va a haber metal, va a haber ska, va a haber punk, va a haber música. Hay una canción que a mí me tiene hasta como un recuerdo así, tipo Jimi Hendrix, Lenny Kravitz. Y sabe Dios si termino agarrando el instrumento de Puerto Rico, el 4 puertorriqueño. Y lo pongo también en alguna canción para seguir con la onda de Pa' Bailar. Que Pa' Bailar de por sí tiene ya el 4 y tiene muchas cositas. Así que hay mucha, mucha música bien nítida. Nosotros esto, le ponemos mucho amor a la música. Y pues para nosotros, cuando sale esa canción de pronto, se nos paran los perros. Y como que ya te quedé nítido, tenemos una canción. Y lo hacemos con mucho amor. Muy bien, genial. Bueno, yo os deseo todo lo mejor con ese nuevo trabajo. Que espero que de verdad os tenga el resultado que realmente se merece. Porque ya te digo yo que sois una banda a tener mucho en cuenta. Y espero que tenga ese resultado que se merece. Por mi parte yo ya trapichearé. Porque claro, tú no lo sabes. Porque no nos conocemos. Pero una de las cosas que más me apasiona en este mundo es el trapicheo con la música. Que no es otro que de manera formal sería compartir. Compartir la música de artistas de todas las nacionalidades de España. O sea, exportar las españolas e importar las extranjeras, ¿no? Pero bueno, a mí de manera coloquial me gusta llamarle trapicheo. ¿Sabes? Es una palabra española que es el trapicheo. Pero bueno, que no deja de ser algo que al fin y al cabo es muy bonito y muy necesario, ¿no? El compartir la música. Yo, aventurándome a utilizar más la palabra, pero vamos a verlo. Loki, trapicheanos, por favor. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo trapicheo. Eso no te preocupes. De hecho, bueno, ya lo he hecho. Ya he hablado con mi compañera Marcia. Y tal y como le he vendido la moto, pues fíjate, se quiere quedar con vosotros. Así que fíjate tú. Pero bueno, que de verdad que os deseo todo eso. También me gustaría que nos facilitaras unas redes sociales. Y bueno, también canal de YouTube, Spotify. Creo que es muy fácil de encontrar, ¿no? Porque... La banda, el nombre de la banda es Kappa Prieto. Nosotros escribimos K-P-A pues porque queríamos complicarnos la existencia. Así que K-P-A Prieto. Aparecemos con ese nombre en absolutamente todas las redes sociales. En Instagram, en Facebook, en YouTube. Esto nos consiguen también en Spotify por ahí. En Apple Music. Esto estamos haciendo... Estamos comenzando a trabajar el tema de las redes sociales. Nosotros no somos las personas más diestras en ese tema. Pero estamos haciendo un trabajo. Así que el que vaya a Instagram va a comenzar a ver unos videos que hemos puesto en estos días. De nosotros grabando el video de Pa' Bailar. Que eso viene por ahí. Estuvimos este fin de semana en Barranquita grabándolo. Esto... Así que van a ver unas cuantas loqueras que hemos puesto ahí. Y pues nada. Los invitamos a que se unan y que nos sigan. Que siempre tiramos una sorpresita y algún regalito por aquí y por allá. Para que la gente se divierta con nosotros. Qué guay. Qué buen rollo. Pues Rafa, ha sido un verdadero placer charlar contigo este ratito y descubrir todavía muchas más cosas más interesantes de vuestra banda. Deseando una y mil veces más que de verdad que a ver si tenemos... Vamos a pedírselo a los reyes. Que el año que viene, que este año 2021 que acabamos de comenzar, a ver si para el veranito o así pudiéramos teneros por aquí, por Madrid. Y yo con que vengáis a Madrid me conformo. Porque yo vivo muy cerquita. A 30 kilómetros de Madrid. Entonces, fíjate, con eso me conformo. Y nada, mientras tanto, pues estaremos en contacto, claro que sí, para cuando saquéis el disco, me mantengáis informada. Cuando saquéis el disco y, en fin, en lo que podamos colaborar, pues ahí estaremos. ¿Ven, Rafa? Claro que sí, para mí va a ser un gustazo poder saludarte allá en Madrid. Y yo creo que sí, vamos a ver. Yo creo que... ¿Sabes qué? Un buen amigo me dijo, cuando le dije que estábamos haciendo unos trabajos en Colombia, me dice... Rafa, de Colombia a España es un paso. Pues mira, ya estamos comenzando. Así que vamos a ver si... Porque a nosotros, por unas cuestiones bien históricas, muy profundas, pero a nosotros España es un lugar muy especial. Así que esto... Esperamos poder verte pronto y tocar por allá y compartir tarima con alguna de estas bandas que nos puedas presentar. Nosotros nos encanta también escuchar música y conocer bandas y compartir. Porque es que la música es eso. La música es libertad y es compartir. Y es unión y es alegría. Todas esas cosas lindas. Por supuesto que sí. Bueno, Rafa, pues finalizamos la entrevista, si te parece bien, con el último single que habéis sacado, que es Pa Bailar. ¿Qué mejor que cerrar una entrevista con ese tema, no? Pa Bailar. Creo que es nuestro resurgir. Es la primera canción que Capaprieto lanza con la alineación original y es una canción compuesta en el 2020. No es como no tendremos, que era de hace 20 años atrás. Esto es material nuevo, que lo compartimos con mucho amor para todos ustedes. La letra es una letra bien importante para mí. Toca los temas que son un pequeño retrato de lo que fue Puerto Rico para nosotros en el 2020. Desde temblores de tierras hasta pandemias, hasta los polvos del Sahara, hasta el fallecimiento de mi hermana. Y que a pesar de todas esas cosas que ocurren, siempre va a haber un motivo para bailar. Para estar alegres y bailar. Muy bien, Rafa. Pues lo he dicho, un abrazo muy fuerte hasta Puerto Rico. Nos vemos y mucho rock, mucha salud y mucho reto. Nace una ilusión que hace a tu cuerpo vibrar Cuando el suelo no te deja en paz Cuando el cielo de rojo se viste Cuando el alma se echa a volar Llega una canción que cambia la mentalidad Te quiero regalar Algo que te pueda aliviar Te quiero regalar Una canción Una canción Que te haga de nuevo bailar Y ya estáis Y ya estáis Te quiero regalar